la realización de este 167 periodo de sesiones y la posibilidad de realizar nuestras audiencias en este bello país. Mi agradecimiento también a mis colegas que nos acompañan en el desarrollo de esta audiencia y al personal del secretario ejecutivo. Como es del conocimiento de ustedes, el objetivo de esta audiencia es recoger toda la información posible, positiva, para el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones que el sistema interamericano le ha hecho a la República Dominicana y tener esta oportunidad de evaluar los impactos de la situación en la que pueden estar los grupos particularmente que enfrentan factores de vulnerabilidad. Antes de iniciar, también mi saludo a los representantes de la sociedad civil y a la representación del ilustre Estado de la República Dominicana. Pero antes de dar la palabra e indicar los tiempos, le voy a pedir al secretario ejecutivo que nos ponga en un contexto el desarrollo de la audiencia. Por favor. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Un saludo muy especial a las organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana, también a los representantes estatales, a los asistentes, señores y señoras comisionadas y comisionados. La comisión ha convocado a esta audiencia por una razón muy específica. Nosotros tuvimos, al final del año pasado, una visita de trabajo a la República Dominicana después de un tiempo sin contactos con las autoridades estatales, sin entrar en el país, por invitación de las autoridades gubernamentales. La visita de trabajo fue realizada por el relator de derechos de migrantes, y asimismo, el señor Luis Ernesto Váguez, que está aquí a mi lado, y también por la comisionada presidenta Margaret McCauley, como relatora para derechos de las personas afrodescendentes, y sobre derechos de las mujeres. En ese encuentro, la comisión ha encontrado, se ha reunido con organizaciones de la sociedad civil, también con representantes estatales, y ha dejado el país con un conjunto de observaciones que apuntaban la importancia de la implementación de las recomendaciones que la comisión ya había realizado al Estado en su informe de visita, que está incluso publicado, y asimismo, las recomendaciones que la comisión ha realizado en su informe anual en el capítulo 4. Al final de la visita, los comisionados y comisionadas dejaron a las autoridades estatales un conjunto de recomendaciones y temas de atención en materia de adquisición de nacionalidad y migración, sobre las políticas públicas post-sentencia 168, 169, y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, también en materia de políticas para combatir todas las formas de discriminación, y asimismo, también en materia de derecho de las mujeres y igualdad de género. La comisión ha apuntado, en carácter de emergencia, 12 puntos de atención prioritaria que entendemos que el Estado de República Dominicana debería empezar a implementar inmediatamente. La comisión ha identificado en la visita de trabajo, positivamente, una nueva postura de las autoridades estatales, incluso en un sentido de un cambio de postura en el reconocimiento de los problemas y de los temas pendientes en materia de implementación de recomendaciones de la Comisión Interamericana, rompiendo un Estado muchas veces de negación que hasta entonces estaba instalado. Para terminar la visita regresamos a Washington y también para una positiva sorpresa por parte de la Comisión Interamericana, la Comisión ha recibido desde las autoridades estatales una propuesta de creación de una mesa de trabajo para la implementación de las recomendaciones, una mesa de trabajo sobre la situación de los derechos humanos en República Dominicana, y la propuesta que el Estado envió a la Comisión incluía que la mesa de trabajo funcionaría por un año, por 12 meses, incluía en la propuesta de compromisos de avance exactamente los 12 puntos de atención que la comisión había enviado al Estado y, en seguida, una propuesta de que la mesa pudiera instalarse por lo menos dos veces al año y que la comisión al final de este proceso realizaría un nuevo informe. Estas mesas de trabajo funcionarían exactamente para evaluar el progreso efectivo en la implementación por lo menos de estos 12 puntos de atención prioritaria. Los comisionados Luis Ernesto y Margaret McCauley valoraron positivamente, presentaron a sus colegas la propuesta de aprobación de la creación de la mesa de trabajo como un mecanismo adicional a todas las herramientas y mandatos ya disponibles en el mandato integral de la Comisión Interamericana. Así que, valoró positivamente a partir de elementos muy objetivos. El primero, la autorización de la entrada en el país. El segundo, la propuesta de creación de un mecanismo adicional. El tercero, el cambio de postura. Y, obviamente, que en la práctica estamos preautorizados a dos nuevas visitas en este año al país. Entonces, queríamos, en primera mano, en esta oportunidad, informar que la comisión ha aprobado la propuesta de creación de la mesa de trabajo y nuestra expectativa de que nosotros podamos, ahora, al lado de la sociedad civil y de los representantes estatales, también empezar a trabajar objetivamente en la conformación e implementación de esta importante medida. Muchas gracias, señora Presidenta. Quería solo informar también, por último, que con el fundamento en nuestro mandato, especialmente en el reglamento de la Comisión, nosotros hemos invitado también a los señores Mario Serrano, Meneco Enesia y Franklin Dinol, para también hacer uso de la palabra, al lado de los peticionarios originales de la audiencia, en el ejercicio de nuestras posibilidades previstas en el artículo 66 del reglamento de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a dar inicio al desarrollo de la audiencia. Tenemos un retraso importante. Vamos a ver cómo podemos utilizar el tiempo de la manera más óptima. le vamos a dar los 15 minutos correspondientes a la sociedad civil, inmediatamente luego a la representación del Estado. Entonces, sin más, iniciamos entonces con la participación de la sociedad civil. Muchas gracias. Señoras y señores miembros de la Industria Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en primer lugar, queremos agradecer el otorgamiento de esta audiencia temática sobre medidas de cumplimiento de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en República Dominicana. Y en segundo lugar, agradecemos la presencia y participación del Estado Dominicano. La representación de los peticionarios está integrada por el doctor Genaro Rincón Mieses, licenciado Manuel de Jesús de André, señora Rosana Marzán Miranda, licenciado Bartolomé Jacques Pujals, y quien les habla, el doctor Renberto Pichardo Juan. Inmediatamente cedo la palabra a mi colega, el licenciado Bartolomé Pujals. Muy buenos días a los comisionados, muy buenos días al secretario ejecutivo, a los ilustres miembros del Estado Dominicano. En primer lugar, nosotros quizás podemos percibir que esta audiencia va a llegar a buen puerto por los anuncios que ha hecho la Secretaría Ejecutiva y por las conversaciones previas que hemos tenido con los representantes del Estado Dominicano. Sin embargo, nosotros queremos contextualizar el contexto en que se hace la solicitud que provoca esta audiencia temática. Un contexto de gran preocupación para la sociedad civil respecto a que al día de hoy en la República Dominicana, fruto, lamentablemente, de los incumplimientos sistemáticos por parte del Estado Dominicano de las recomendaciones, de las decisiones, de las sentencias que han venido de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las recomendaciones que también vienen de la Organización de Naciones Unidas, se ha provocado que la agenda de aquellos que promueven los discursos de odio, de discriminación racial, de segregación, se haya instalado con más fuerza que nunca en nuestra sociedad. Y eso se puede verificar en todos los medios de comunicación, en todas las situaciones que se ven diariamente, en donde desafortunadamente la falta de posición del Estado Dominicano respecto a esta posición y la falta de adoptar estas recomendaciones por parte de los órganos del Sistema Interamericano nos ha puesto en una situación de bastante, bastante complicación y de bastante gravedad para aquellos dominicanos de ascendencia haitiana que han resultado afectados con la decisión de la 668-13 del Tribunal Constitucional, así como también una gran parte, una gran población de migrantes haitianos que trabajan en nuestro país. Nosotros queremos resaltar de que entre el 1998 al 2017, la Comisión ha otorgado más de 20 audiencias temáticas, de las cuales han salido múltiples recomendaciones, ha recomendado y requerido la adopción de al menos seis medidas cautelares a favor de dominicanos de ascendencia haitiana, ha procesado las peticiones de los casos de Dilcia Yang y Violeta Bocico versus República Dominicana el 11 de julio del 2003, la demanda ante la Corte Interamericana de Nerechos Humanos por el caso de Nayegh Dorsema y versus República Dominicana, el informe de fondo de Benito Tide Méndez y la Comisión Interamericana ha realizado además siete visitas in loco en la República Dominicana en los años 1961, 1963, 1965 a 1966, 1991, 1997 y 2013, además de las decisiones que han venido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales han condenado al Estado Dominicano por la violación de derechos humanos. En ese sentido, hay que reiterar el compromiso vía tratados internacionales que la República Dominicana ha suscrito, además de que es parte integrante de la Convención, también lo fue y lo adoptó y nosotros como sociedad civil todavía reconocemos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que el Estado Dominicano, luego de la sentencia 168 y de las repercusiones que provocó a nivel internacional el Estado Dominicano en una estrategia de carácter político utilizando los órganos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional, desconoció la competencia de la Corte Interamericana. En ese sentido, las acciones del Estado Dominicano que configuran esos incumplimientos se puede verificar en diversos instrumentos jurídicos como la Ley General de Migración, número 285-04, la cual se adopta esencialmente para restringir el acceso al derecho a la nacionalidad dominicana de personas, hijas de padres y madres en condiciones migratorias irregulares. La Suprema Corte de Justicia también emitió la sentencia número 9 de fecha 14 de diciembre de 2005, mediante la cual declaró acorde con la Constitución esta Ley General de Migración que violaba desde el punto de vista de la sociedad civil y como se ha visto en las decisiones y recomendaciones de la Comisión, que era contraria a la Constitución. Las resoluciones administrativas que ha emitido la Junta Central Electoral, como la circular 017 y la resolución 012, ambos de año 2007, donde continúa impulsando acciones legales y administrativas para confrontar las recomendaciones y decisiones provenientes de los órganos interamericanos. La Constitución del 2010, la cual en este caso constitucionaliza las disposiciones tomadas para confrontar las decisiones de la Corte Interamericana. La sentencia número 473-2012, la cual se rechazó la acción constitucional de amparo de la señora Juliana Deguis, que luego provocó la sentencia 168-13. Entre otras, así como la sentencia, la última, la 256-2014, la cual rechazó, en este caso, la competencia de la Corte Interamericana, de la cual nosotros hemos venido siendo parte, de la cual el Estado Dominicano, en cada una de las acciones que se vieron allí, tuvimos una representación y una defensa. Para hablar de las consecuencias del incumplimiento de estas decisiones, pasó la palabra a nuestro colega, licenciado Manuel Dandré. Muchas gracias, Bartolomé. La secuencia de acciones que describió Bartolomé anterior, ha dado como consecuencia una lamentable situación de desnacionalización, lo que ha venido a complicar la situación que viven las personas nacidas en República Dominicana, de padres haitianos, que involucra, que involucra seriamente un Estado de apatridia. Eso es lo que nosotros hemos podido constatar, toda vez que las personas afectadas no pueden ejercer de manera igualitaria con los demás pobladores de la República Dominicana, sus derechos civiles, políticos y de otras índoles. Estos actos han provocado la extranjerización de una parte de esta persona nacida en la República Dominicana, que fue una de las recomendaciones hechas por la Comisión en su visita en LOCU, que el retorno de la nacionalidad no debería implicar que la persona se abandonara su derecho a ser nacional dominicano. También esta situación ha provocado elevado índice de impunidad en situaciones conocidas por esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como son las agresiones a las personas de la comunidad LGBTI y otras personas víctimas de violencia extrajudiciales por manos de nuestras fuerzas de orden. Toda esta situación nos ha dejado en un estado de dificultad para el ejercicio de derechos. Entonces, por eso nosotros hemos planteado en el documento la necesidad de que la República Dominicana legisle en el sentido de tener estructuras internas para la aplicación de las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales internacionales donde la República Dominicana forma parte. Bueno, debido a la situación de la falta de cumplimiento de estas recomendaciones, nosotros hemos hecho una serie de peticiones que en estos momentos le voy a pasar a la compañera Rosanna Marzán, que va a leer en síntesis lo que estamos planteando. Las peticiones que nosotros planteamos en esta audiencia son las siguientes. Explicar y aclarar el estatus de la República Dominicana ante los órganos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, de manera especial ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el sentido de que si el Estado Dominicano se ha desvinculado de manera oficial a la jurisdicción de la Corte IDH o no, en virtud de los criterios de la sentencia del Tribunal Constitucional 02-56-14 pronunciada por el Tribunal Constitucional en el año 2014. Recomendar al Estado Dominicano a que solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su calidad de Estado miembro de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos a los fines de que la Corte establezca el sentido de las disposiciones del artículo 62 de la Convención. Por un lado, y por otro lado, establezca si el instrumento de aceptación mediante la cual se estableció que la República Dominicana reconoció la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pueda ser considerada como una convención autónoma que requeriría la aprobación del órgano constitucional dominicano habilitada para estos fines, o si esta disposición deriva del referido artículo de la Convención de los Derechos Humanos. Sugerir al Estado Dominicano como tercer punto la necesidad de que se legisle en el sentido de crear órganos y procedimientos que haga viable el cumplimiento de manera integral de las decisiones adoptadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y órganos de los tratados del Sistema de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Demandar al Estado Dominicano para la adopción de medidas definitivas, precisas y sencillas que restaure la nacionalidad a todas las personas que se comprueben o se prueben fehacientemente haber nacido en el territorio dominicano antes de la adopción de la Constitución del año 2010 y que fueron desnacionalizadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y la Ley 169-14 con su reglamento del Decreto 250-14 y otras disposiciones. Como quinta petición, persuadir al Estado Dominicano sobre la creación y o modificación de marcos normativos existentes para alcanzar una protección efectiva e integral contra la desnacionalización, la apatridia y la segregación que se advierte en el Registro Civil Dominicano a partir de las prácticas impuestas por la Junta Central Electoral. Como sexto punto de recomendación, nuestras organizaciones han identificado que se sugiera al Estado Dominicano que produzca acercamientos con las poblaciones afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan a los fines de estructurar planes de trabajo en conjunto y definir temas de agenda para la elaboración y puesta en práctica de políticas públicas que contribuyan a superar de manera definitiva la situación de desnacionalización que genera la apatridia en la República Dominicana. Como séptima recomendación, recomendar al Estado Dominicano la concentración de una mesa nacional de diálogo para buscar soluciones internas al incumplimiento de las decisiones adoptadas por órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la OEA y los órganos de tratado de las organizaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos que contengan recomendaciones al Estado Dominicano con la asesoría de los organismos pertinentes con mandatos para promover garantías a los derechos fundamentales y como octava petición, nuestras organizaciones queremos que la Comisión respetuosamente les recomienda al Estado Dominicano que proceda a una creación de una cátedra en materia de derechos humanos dentro del Sistema Nacional de Educación a todos los niveles de manera integral para ser impartida, incluyendo el nivel universitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese uso del tiempo tan especial. Pasamos inmediatamente la palabra a la representación del ilustre Estado de la República Dominicana. Bueno, buenos días, muchas gracias a la Comisión, gracias a los representantes de la sociedad civil por estar aquí presentes y al público en general. Yo quisiera brevemente referirme a cuatro puntos muy específicos. En primer lugar, yo quisiera hablar un poco de las macropolíticas de derechos humanos de la República Dominicana para luego referirme a las micropolíticas, a la parte más práctica. Cuando el presidente Danilo Medina, el actual presidente dominicano, llegó al poder en el año 2012, había anunciado que quería poner al ser humano en el mismo centro de las políticas públicas. Y para ello decidió enfocarse en tres grandes metas, la educación, la salud y el acceso al crédito. Muchas veces estas cosas no se ven como derechos humanos porque son normales en la vida de los países, pero si algo impacta en la situación de derechos de una población es el acceso a la educación. Antes de nuestro gobierno se invertía el 1,6% del PIB en educación, hoy se invierte el 4%. La reforma educativa ha incluido la construcción de más de 24.000 aulas en seis años, la introducción de la tanda extendida que le permite a los niños estudiantes de la República Dominicana tener acceso a desayuno, almuerzo y merienda. Se han construido cerca de 7.000 guarderías infantiles para las madres dominicanas en todo el territorio nacional, lo que le ha permitido a las madres y al sistema educativo nacional convertirse en una especie de guardería general en la que la madre deja el niño en la escuela y puede irse a trabajar porque el Estado le provee no solo educación, le provee también comida, deporte y la educación que necesita. El impacto que esto ha tenido en materia de derechos de las familias es grande en la República Dominicana porque hoy las madres dominicanas tienen a sus hijos tranquilos en la escuela con todos estos derechos que antes no tenían. En segundo lugar está el acceso al crédito, ese es un derecho. Si algo es importante en el capitalismo para el desarrollo de la gente es la posibilidad de tener su pequeña empresa. Este año completamos el acceso al crédito a más de 400.000 pequeños y medianos empresarios de la República Dominicana. El impacto que esto ha tenido ha sido trascendente no solo en las comunidades campesinas y en organizaciones pequeñas de la sociedad civil, sino también en el propio crecimiento económico de la República Dominicana. En materia de salud se están reconstruyendo a la vez 67 hospitales que van a ser equipados con la más alta tecnología de punta del mundo de hoy. Además, casi el 70% de la población dominicana tiene acceso a la seguridad social y al sistema de salud privado y público del país. Estos son datos que impactan directamente en términos macro, en derechos, y no derechos cualquiera, derechos humanos fundamentales en la vida de la gente. En segundo lugar quisiera referirme al clima de derechos generales que vive el país. Lo primero es que en nuestro país goza de una plena capacidad de libertad de expresión. Allá no hay periodistas presos, no hay persecución a periodistas ni periodistas muertos. Se ha llegado a ser tan evidente la libertad de expresión en nuestro país que muchos a veces piensan que hay hasta libertinaje. Porque somos el país de América Latina que más programas de televisión, de discusión política y social tiene en toda la región. En segundo lugar, nuestro país goza de una plena libertad de asociación. La presencia de ustedes aquí, de la sociedad civil, lo puede demostrar de una manera muy fehaciente. A nadie se le coarta en mi país la posibilidad de asociarse en cualquier área de asociación que sea. Luego, hay plena libertad política. Allá no tenemos presos políticos, no se persiguen a los dirigentes organizados en asociaciones políticas en mi país. Hay plena libertad religiosa. No se conocen casos de persecución a religiosos, a nadie por su credo. Lo que quiere decir que las macropolíticas de derechos humanos están garantizadas en la República Dominicana. En tercer lugar, quisiera referirme al punto más difícil del tema de derechos humanos en mi país, que es el tema de la migración. Como ustedes saben, la República Dominicana comparte la isla de la Hispaniola con la República de Haití. Todos los países que comparten fronteras saben lo difícil que es convivir países con niveles de desarrollo más alto con países con niveles de desarrollo menos altos. El deseo de nosotros, como hermanos de los haitianos, es que Haití se desarrolle y alcance los niveles más altos que pueda proveerle a sus ciudadanos todos los derechos y el desarrollo económico y social que merecen. Pero lamentablemente lo que se ha visto en los últimos 50 años es que la República Dominicana ha logrado avances importantes en materia económica y de crecimiento, y los hermanos haitianos se han quedado un poco estancados por cosas que todos ustedes conocen. Evidentemente que esto genera una gran presión migratoria, no solo entre la República Dominicana y Haití, sino en todos los países que comparten fronteras. Ya conocen el caso de México y Estados Unidos, el caso de Nicaragua y Costa Rica, etcétera, etcétera. Para el año que viene, la República Dominicana va a tener un Producto Interno Bruto de cerca de 80 mil millones de dólares y la hermana República de Haití de 8 mil millones de dólares. Esa diferencia de 10 veces el tamaño de la economía genera presiones migratorias constantes. Las proyecciones es que nuestro país va a crecer cerca del 5 o 6% en los próximos 10 años. Lo que quiere decir que posiblemente esa brecha se ensanche con el tiempo y que los problemas migratorios, junto con el crecimiento y las diferencias, también se ensanchen. Hago esta aclaración porque quisiera poner en contexto un problema que no se va a solucionar del todo siempre, porque esas presiones migratorias consecuentes van a tener que tener respuestas, de ambos estados, hacia el tema que nos compete. De todas maneras, la República Dominicana, después de la sentencia 168-13, se vio obligada a tomar una serie de medidas para darle respuesta a esta sentencia de la Corte Constitucional del país. Y la respuesta fundamental fue la creación de la Ley 169. Esa ley, de alguna manera, con sus imperfecciones y con los problemas que pueda tener, ha dado resultados positivos que hoy se pueden exhibir, que aunque no son los que todos quisiéramos que fueran los resultados, pero son resultados. Y lo primero que tenemos que decir es que antes de esta ley había un estado, digamos, de pasividad con respecto a los derechos de los migrantes y a las políticas migratorias del país. Y las estadísticas eran muy estables, pero bajas. Pero después de la ley, si ustedes pueden entrar a la página de la Junta Central Electoral y a la página de la Dirección General de Migración, podrán actualizar los datos que tenemos hoy. Número uno, con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, después de la Ley 169, se inscribieron 288.467 extranjeros. Cifra que supera en 78.000 la cantidad que se había programado, que era de 210.000 extranjeros que se podían inscribir para optar por una forma de legalización. Hoy se han regularizado 250.241, de los cuales la mayoría o una parte importante hoy tienen sus carnets desregularizados. Aquí hay, en esta cifra, mucho por hacer. Porque si bien es cierto que están los carnets y están las personas, muchos no van a retirar sus carnets o permisos de trabajo o lo que fuera, por diferentes razones. Son de los nudos que tenemos que romper. Pero lo importante es que se proveyó de un instrumento al migrante para que pueda regularizar su estatus. En el caso de los trabajadores, que son la mayoría, por lo menos su estatus de trabajo. A la fecha, la Junta Central Electoral, en su página, dice que 56.691 extranjeros registrados en los archivos de la Junta, 56.357 tienen actas depuradas, de las cuales 19.000 han sido impresas y 23.295 ya tienen sus cédulas. Como pueden ver, de los 256.000 se ha recorrido un camino. Ya 19.000 actas han sido impresas. Faltan muchas, pero lo que tenemos que buscar los mecanismos para ver qué está pasando que el migrante no va a buscar sus documentos. Luego, si comparamos la situación antes de la ley a la situación de estos datos a la luz de hoy, vemos que hemos tenido reales avances. Si tomamos las políticas migratorias de países como los Estados Unidos, por ejemplo, 288.000 migrantes registrados es una cifra récord per cápita para un país de 10 millones de habitantes. Esto, aunque nos hace sentir bien, no nos llena plenamente porque quisiéramos como Estado que se cumpliera al 100% lo que se propuso en la ley 169 y en eso vamos a trabajar. Finalmente, quisiera hablar de nuestra relación con el sistema interamericano de derechos humanos. Luego de una etapa de desconfianza y de alejamiento, la República Dominicana y su Estado ha decidido retomar el camino del diálogo, del trabajo conjunto y de la confianza no sólo con el sistema interamericano sino también con la sociedad civil y los demandantes de derechos en la República Dominicana. ya el secretario ejecutivo anunció parte de las medidas producto de la visita que tuvo la comisión a la República Dominicana a finales del año pasado y nosotros lo que queremos finalmente es decir y reiterar el compromiso de la República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos y con la protección de los derechos humanos en la República Dominicana pero siempre me gusta recordar que los Estados no operamos en el aire ni operamos sin un marco operamos en un marco de legalidad y en un sistema de división de poderes no sólo el presidente de la República y los funcionarios públicos son responsables sino que hay organismos descentralizados un sistema judicial independiente que también tiene que ver con este tema y que para lograr los avances trascendentes en derechos humanos en nuestro país se va a requerir de una gran voluntad política de todos los actores políticos del país si queremos cambiar legislaciones si queremos cambiar comportamientos y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos tanto el Estado las fuerzas políticas y principalmente también ustedes la sociedad civil para empujar cambios trascendentes importantes en materia de derechos humanos en nuestro país el Estado dominicano está dispuesto a marchar por la protección de los derechos humanos de todos los dominicanos y dominicanas y seguir aportando al sistema interamericano de derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias vamos a darle al señor Franklin Dinol que está presente y que en atención a la petición que se nos hiciera y atendiendo el reglamento artículo 66 punto 4 del reglamento vamos a darle dos minutos para que exprese a la comisión su punto de vista nosotros los afectados por esas disposiciones de los órganos del Estado dominicano que durante años nos han tronchado la vida que nos han limitado el acceso al desarrollo que hemos perdido oportunidades creemos que el anuncio de que haya un espacio de diálogos donde se puedan ir buscando soluciones a las diversas problemáticas que le afecta a nuestra población estamos dispuestos a participar porque los años pasarán y las oportunidades que perderemos no las vamos a recuperar si bien es cierto podemos decir que un documento no tiene ningún valor digamos en sí mismo sino el valor que le damos como sociedad pero una sociedad donde el acceso a todos los derechos pasa por la vía de un documento se convierte en algo imprescindible para el desarrollo de una persona nosotros estamos dispuestos al diálogo porque es un camino que se abre para buscar una solución a una problemática que nos está afectando a todos y que no tenemos y por la vía ahora mismo no se vislumbra digamos otro espacio donde se le pueda buscar una solución real a nuestra situación nosotros somos dominicanos todos somos dominicanos de ascendencia haitiana y reivindicamos eso y estamos conscientes que medidas pragmáticas no son la solución que buscamos nosotros buscamos el reconocimiento de la nacionalidad pero también entendemos que hay que buscar vías que pueda permitir que las personas puedan resolver su situación muchas gracias vamos a darle la palabra al relator de país y quien ha estado directamente en presencia en dominicana para una un cierre final por el tema del tiempo muchísimas gracias saludo especial a las representantes de la sociedad civil y al estado dominicano quiero expresar que difícilmente haya encontrado hasta ahora un compromiso más real que el que encontré particularmente en el doctor de don santos que fue como el impulsor el hacedor del retorno de la de la república dominicana al sistema interamericano me parece que eso es importante destacarlo lo segundo que también es difícil encontrar un país en el cual se sienta tanto la presión que ejercen las personas que están interesadas en que el fenómeno de la patria respecto de quienes tienen origen haitiano así haya nacido en república dominicana se mantenga se perpetúe y empeore con ocasión de la visita in loco yo fui víctima de los medios de comunicación hubo varios editoriales de prensa que estuvieron poniendo en boca mía palabras que jamás expresé y esto es una oportunidad de hacerlo de decirlo no es cierto que yo haya dicho lo que supuestamente apareció en los medios de comunicación e incluso en editoriales de prensa pero lo que querían era generar un choque entre el retorno del estado al sistema interamericano y sus diálogos y lo que íbamos a hacer allá con el gobierno entonces por esa circunstancia es bueno advertir que hay que aprovechar realmente esta oportunidad magnífica me encontré con un constitucionalista real en el doctor Gedeón porque inicialmente siempre tiene uno como ciertos choques porque siempre está pensando en las víctimas pero encontré ese espacio y es bueno aprovechar por eso la última la última intervención es importante en el sentido de que aceptan las mesas de diálogo y hay que perseverar hay que participar y hay que perseverar en esto a ver cuánto alcanzamos a avanzar en esto de manera que aquí en adelante simplemente les diría que ojalá lo que les haya faltado a ustedes por decirnos en torno a la situación actual nos la expresen porque ustedes saben bien que esto nació con la sentencia de constitucionalidad 168 de 2014 y se desarrolló con la ley 169 del mismo año pero nos agradaría simplemente que nos complementaran que faltantes inmediatos existen y vamos a seguir perseverando en el diálogo por razones del tiempo vamos a darle un minuto a cada una de las partes para esta petición final que nos hace el comisionado Vargas inmediatamente a la sociedad civil muchísimas gracias en primer lugar queremos agradecer la apertura que el Estado dominicano a través del señor embajador G2 Santo ha planteado en este espacio nosotros hemos estado permítame un segundito hay un error en mi calendario tenemos unos minutos más vamos a darle si no sé si no ya vamos a darle cinco minutos a la sociedad civil y cinco minutos al Estado bueno no agotaré tanto tiempo pero si quisiéramos establecer que es importante la apertura que el Estado dominicano ha hecho de que nos loquemos a la construcción de una mesa de diálogo de trabajo como pudiera llamarse para resolver el problema muy importante que es los derechos de la gente no solamente de los dominicanos y dominicanos argentinos también de otros sectores como son los LGBT y mujeres y niños hay que verlo bueno nosotros hemos estado hace ya dos meses después que salimos de México conversando con el consultor jurídico mi amigo Flavio Darío Espinal sobre estos temas estas intenciones y me parece que también entonces es un consenso que dentro del Poder Ejecutivo sobre todo del Grupo de Danilo ya hay la voluntad de que nos sentemos a ver la cosa para poder solucionar sin embargo yo creo que debemos resaltar que la importancia de esta audiencia como bien lo planteamos nosotros es aperturar buscar la posibilidad de que nos sentemos a conversar y discutir y ver como entonces vamos articulando situaciones para darle salida a problemas graves como son el problema de la nacionalidad el tema del migrante el tema del cumplimiento efectivo de las decisiones del sistema de que el Estado asuma el compromiso que voluntariamente ha contraído con los órganos del sistema interamericano hemos notado y les hemos dicho que ha habido una resistencia de verdad hasta antes del día de hoy de parte del Estado de Acatar y permitir que sea monitoreado el Estado dominicano se ha resistido lamentablemente a que el sistema lo monitoree y por eso antes anteriormente los que comparecían habían hecho resabio ante la comisión pero por otro lado creo que también hay un problema en República Dominicana hay sectores que también incitan a esta situación y que también ponen al gobierno en una situación difícil como también nos pone a nosotros la sociedad civil por ello creemos que es importante hay situaciones señor comisionado Luis Ernesto que nosotros vamos a ir planteándoselo de allí algo al Estado sobre todo y también a la comisión alguna situación que entendemos que son como vías de solución de temas y problemas creo que sí sobre todo en el ámbito del tema de los apatridia el tema de la gente de grupo A que aún todavía no han tenido su documento le sugerimos al consultor jurídico que nosotros íbamos a mostrarle algunos datos para que nos permitiera también reflexionar en el sentido de procurar una salida a la situación otras cuestiones a la comisión le haremos llegar por escrito en relación a la petición suya que ha formulado en este momento por cuestiones de tiempo le dejo la palabra al compañero Bartolomé que quiere precisarle algunas situaciones muchas gracias solo recordarle al Estado Dominicano que lo que está en juego aquí es la paz social y la convivencia democrática esto es yo creo que lo que tiene que ocupar nuestra atención porque conforme los últimos índices internacionales y índices locales se demuestra que en la República Dominicana hay una crisis de confianza en las instituciones precisamente porque las instituciones no han tenido la apertura que hoy ha mostrado el embajador Gedeón Santos lo cual reconocemos aplaudimos y saludamos porque lo que está en juego aquí es la vida de la gente es la vida de la gente tener en cuenta de que no se trata solamente de crear una mesa sino también de que hay dos terrenos en donde esta discusión se da el terreno de lo material donde se da la discusión del ordenamiento jurídico y el terreno de lo simbólico que es donde sin lugar a dudas los sectores conservadores y los sectores que promueven las agendas contra derechos humanos están ganando recordar que mañana para el día de nuestra independencia nacional hay sectores que fruto de estos incumplimientos han ganado tanto terreno que se ven en la libertad de convocar marchas contra el fantasma de la invasión haitiana y contra todo aquello que procura el restablecimiento de los derechos humanos muchas gracias inmediatamente la palabra al estado de la república dominicana bueno gracias debido a que no ha habido ninguna posición o propuesta o intervención que haya contrastado con lo que dijimos anteriormente nosotros solamente queremos reiterar nuestras palabras originales y darle las gracias por esta oportunidad de expresarnos y de ponernos a conversar muchas gracias bueno aquí tengo de parte de la secretaría una información ustedes saben que salimos de una audiencia para llegar a otra y a veces la información nos llega así como por cápsulas y el señor Beneko Genesia es así para para darle dos minutos o un minuto un minuto bueno primero muchas gracias a los señores del comisionado por ofrecernos la oportunidad mi nombre es Beneko Genesia vengo de la plataforma Dominicano por Derecho que es una red de organizaciones de la sociedad civil que acompaña a la población afectada en la República Dominicana y tratamos fundamentalmente el tema de nacionalidad la restitución de la nacionalidad para nosotros es nuestro principal objetivo de cerca de 133.770 personas que de acuerdo a la ENI del 2012 fueron afectados por la sentencia 168-13 saludamos de la iniciativa que ha tomado el Estado Dominicano al proponer a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la posibilidad de crear esas mesas de diálogo para avanzar en la restitución de la nacionalidad y otros temas que son de interés tanto del Estado como de la sociedad dominicana nosotros a lo largo del año hemos estado insistiendo con el Estado de la necesidad de abrir esa brecha porque nos sentíamos como desarmados sin instrumento que nos permita descongelar la situación frente a personas que padecen y sufren la realidad que nosotros exponemos en la República Dominicana nosotros como plataforma desde el principio confiamos en el Estado cuando propusieron la ley 169-14 nosotros aunque sabíamos que no estamos en la totalidad de acuerdo con todo lo planteado pero creímos que era un mecanismo lamentablemente los resultados que nosotros esperábamos no son lo que hemos obtenido nuestros datos nos dicen que cerca del 90% de la población continúa en situaciones difíciles sin la restitución efectiva de su derecho creemos participamos en hace unos dos años en una propuesta de la creación de un plan nacional de los derechos humanos la sociedad civil y nosotros como plataforma estuvimos activamente y creemos que son de las cosas que el Estado tiene que retomar hemos participado parte de las organizaciones que conforman la plataforma en la creación de una propuesta de ley para el tema de la de la discriminación en República Dominicana y creo que en ese sentido podríamos avanzar estamos en esa dirección de avanzar de no solo pasar una página sino de construir una página que nos permita lograr el disfrute pleno de los derechos en el Estado Dominicano Muchísimas gracias quisiera concluir señalando nuestra gran complacencia por el resultado de esta audiencia en el acercamiento que ambas partes están comprometidas y el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para respaldar este proceso y estas acciones dirigidas al acercamiento y las respuestas que en derechos humanos los ciudadanos no solo de Dominicana sino del continente tienen Muchísimas gracias y damos por terminada la audiencia Gracias Gracias